Aaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ¡Vamos a ver que a joder de el club deportivo, yo, con el cita vea un batote, el arroz verde pasaron en negro, la cita negra el nuevo campanario, el nuevo campanario el nuevo campanario, el nuevo campanario ahí está, de junio a junio y el nuevo campanario y el nuevo campanario Porque ahí te di cuenta, no es porque había una guerra y la hacían cambiarla Hoy entró entre los mejores Después viene este partido De azul Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Fue eso el visitante, el mirro de azul, el vestido de blanco que por la b azulada El portero de venido, el padre de San Marlino de por Salgo, media blanca, media blanca, patrón de azul Para el equipo visitante, ahí está, lo de la búsqueda de familia Son los residentes de la vía, lo que son de la casa de Venezuela, los residentes de Venezuela Carlos Benítez Pede es un tipo de editar, tienen los goles de la compra de Venezuela Ahora dice que hay un ciclo de la tierra, se informa que tiene ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, caballo! ¡Vamos! ¡Vamos, Joaquín, de nuevo! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Fuera, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! 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 ¡Vamos,enges! ¡No!! Si, miami mí banget... ...no te heemivertir dich... Dice, si yo lo hice en lo de, en etapas y... ...y morir... ...el pitazo inicial, pitazo arrancó... ...la segunda etapa, la tiene todas partes en el fondo del norte. Bueno, ahora, un poco más calmo. ...y al inicio del partido le pusieron a correr... ...de Santa Catarina, pero como no se ha nada... ...que era una persona sola... ...que era una persona sola... ...infeccada en seco... ...infeccada en seco... ...ah, vado tú, avessi presa en el área... ¡Pierre el gol! 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 para el fondo de la regla y votación 3 a 1 van a ver por grito de droga a los 7 minutos para el 3 a 1 gana el 3 para la regla 3 a 1, vamos a dejarlo al final un paso para quedar quizás en lo más alto de la tabla 3 a 1, porque van a ir a los 7 y las 5 50 metros del fondo cabezazo, se queda, se queda hay un destino que se atacaba, a ver lo hay en ruido, como le salgo la pelota, disparo la otra cabeza, no lo tiene al tanque trata de tirar el centro rebota la pelota y volve el 2 a 1, el 2 a 1 el 2 a 1, el 2 a 1, el 2 a 1 pelota ahí, el centro bien, el 5, el 3 a 1 y se queda la cabeza, el 5 a 1 otra vez en el zapatazo dentro del área la casa, el 2 a 1 el tal de que es el equipo de Tiena se agradó llegó con facilidad y chances de reactivar en el mechanics, central cariño, tú vas a ver ¿el niño con la pelota ya? la cabeza el cerro la來到 among them está que sale normalmente se de salvo el toldo para decirse a la cabeza el cerro hay una cabezza del cerro en el centro del incabel Rule lo llevá a venir al vértice en la línea hay una сем Eight los cubابes la canalla y para obedecer El rey se empezaba a agarrar La rey se empezaba a agarrar A la vez caí los goles, el rey se va a caer En la gorda, en la mañana, si, había más patas y sona que había más pecho El rey se empezaba a agarrar A la gente que tenía 2750 La de ella rrrrrrrr Y más rosa, atravesando, cerquita ¡Fuego! 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 ¡Ven! 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 Un hombrecita para ver el gol de... El gol de Serra, de Claudiano Serra, en los 22 de la primera etapa. Después de los 37, para Ayuso, para Tazo.